Seña, oferta exclusiva, promoción maldista 31 del 12 de 2020 Consulta condiciones de promoción en www.sion.com Abogados en ON, un estudio de abogados en tu radio Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional Todos los miércoles a las 19, por Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños Todo esto lo trae de buen rubio Porque en el buen rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse El más fuerte El más fuerte se hace presente y se llama Nebuen Rubio Escuchado todos los viernes a las 19, por Conexión Abierta Donde vos estás Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Decimos lo que pensamos Y hacemos lo que decimos Desde cero Tratamos todos los temas Actualidad, información, política, notas artísticas e invitados Todo en un resumen semanal Desde cero Por Conexión Abierta Con la conducción Dinahuel Torres Costa Desde cero Aprendí a decidir lo que quiero Si vivir o morir en el juego A darme la libertad De seguir Y verme más entero Acá estoy La mañana rodea mi cerón Veo la magia Veo la magia naciendo del cielo Mientras todos duermen con sus fichas Yo me juego Deboró la libertad Deboró la libertad A seguir Y verme más sincero Tuve dos caminos para recorrer Uno a uno los dejé caer Y avancé Y avancé Huellas pisadas Huellas ganadas Huellas y huellas Desde cero Y tuve la libertad Para ver Lo todo detrás de un velón Chiquito Una poquita nomás Comenzamos un nuevo programa Desde cero Por Conexión Abierta Esas son las 7 de la tarde 4 minutos 12 grados En la provincia de Buenos Aires Y le doy la bienvenida Acá en capital Acá Constitución Totalmente La república de constitución Ahí estamos Hace 12 grados Le damos la bienvenida A nuestros queridos compañeros Y co-conductores El señor Martín Miguel Torres Costa Y Emiliano Rossi ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes Buenas Ahí está La gente me reclama Que estás perdiendo el locutor ¿Dónde está el locutor? No dicen Acá está Ahí está Mandales un besito Porque si no Un beso en todo En todos los cachetes Ahí está Emilio Mientras que sigue reproduciendo En todos los cachetes Aparte Te guardas Emilio Mientras que sigue Seguir reproduciendo Contame un poquito Cómo andás Bien Excelente Bueno Tenemos un programa Para hoy Con un poquito de todo Excelente Para poder seguir En las redes A este programa Desde cero A Martincito ¿Cómo estás? ¿Cómo figuras en Instagram? Como Martín Ahí está Emilio querido E.E.Rossi E.E.Rossi La tenemos en operación técnica Micaela Chuczynski Salud Y la podés buscar Como Burko Volpa Y en la producción general Está Gustavo Sanó Sanó representante Así lo podés buscar también Y si te querés acercar A mi persona Podés buscarme Como TC Nahuel Arroba TC Nahuel En Instagram O Nahuel TC En el Facebook Viste un poquito Al revés Para hoy tenemos Para hablar Un montón Tenemos un par de notas Pautadas ya Con uno Uno de los dirigentes Del Partido Político Liberar Al igual que Una nueva referente Que se ha sumado Por lo menos Públicamente Al equipo De Javier De Javier Milei Que estamos hablando De Juliana Santillán Que vamos a estar hablando Con ella En el próximo bloque Y bueno Más o menos Estos son los temas Que vamos a estar tratando El día de hoy Fundamentalmente Vamos a hablar de algo Que a todos Nos toca De una manera Transversa Pasa por todos Un poquito Por cada uno Toca a cada uno Nos molesta a todos Es un problema Incluso para tratar De llegar hoy Al programa Tuvimos que salir Con horas de anticipación Porque ha sido Una ciudad colapsada Colapsada por Por los piquetes Que parece nuevamente En la República Argentina Haber tomado forma Y fuerza Y se está mostrando Con continuidad En todos lados De una manera Realmente Organizada Y esto no lo digo Para destacar La organización Sino que Para que se entienda También que es algo político Lo que se está armando Y no solamente Hay un reclamo De la gente De necesidad Sino que detrás de eso También hay Hay premisas De las que vamos a estar Hablando en un ratito Como la del Fondo Monetario Fuera del Fondo Y un montón de cosas más Que vamos a estar conversando Y ha sido La verdad Que una problemática Importante para hoy Para nosotros Estamos un poco cansados Ya como Como ciudadanos Y Creo no estar hablando Solo por mí En esta situación Me parece que Es hora de que De alguna manera Los responsables De cada uno De los espacios En este caso Toca un poco Un palazo Para el lado De la reta Que se tiene que Hacer cargo De lo que pasa En la ciudad Y Y que esto No siga ocurriendo Es realmente Casi imposible Manejarse Por Buenos Aires No hay forma No Yo ya tengo La verdad Estoy bastante cansado De vivir lo mismo Me entran Dicotomías Es decir Che bueno Si estoy cansado Porque yo necesito Transitar Necesito ir De un lado hacia otro Está laburando Hay mucha gente Que está laburando Hay gente Que está esperando Un médico Hay gente Que está esperando Cualquier cosa La vida es esa Hasta hablábamos Con Fanny También hace un rato Y se le había dificultado Hasta llegar No, no Pero se le había dificultado También llegar a ella O sea Fue todo el día así Y la verdad Que pase esto Una vez Por el otro lado Por eso te digo Tenemos la dicotomía Y por el otro lado Te digo ¿Hay otra forma? ¿Tienen otras formas? El tema es Yo soy siempre partidario De que Agarrar una plaza Que vayan y aplaudan En una plaza Está mal lo que voy a decir Pero es A modo de A ver si se entiende bien ¿No? A ver Vamos a decir No es que estoy incitando a eso Pero vayan y prendan fuego En la plaza de Mayo No, no, no No, está mal Ya sé que Pero lo que quiero decir es Salgan de la De la vía pública Para hacerlo en un lugar Donde no estén Destruyendo el derecho A los demás Tal cual La intención es esa A ver Porque después tenés La gente Hay un montón de Hay un montón de posturas En esto El primero que arranca Defendiendo Esta situación Te dice Pero si es un derecho Reclamar Pero por supuesto Que es un derecho Reclamar Gente Vayan y reclamen Pero sin romperle Las pelotas al resto Porque Si no es imposible Es imposible La concepción De que no se entera La gente De reclamo Si no se corta una calle Es mentira Porque hemos visto Un montón de veces Y un montón de situaciones Diversas A lo largo de la historia Del país De la provincia Y cada uno En sus ciudades También puede haber visto Que sin necesidad De haber cortado una calle La información llega ¿Sí? Mediante un trabajo Limpio y ordenado Pero Encima Lo que se sigue pidiendo Es Que Más cantidad de planes Aumento a esos planes Chicos Por lo menos Pidan laburo ¿Viste? Porque si no Esto no tiene sentido Esa es la realidad ¿De dónde se va a seguir sacando Para mantener algo Que es imposible? O sea La plata ya no vale nada Es una argentina De mentira Se siguen haciendo billetes Y producción monetaria Como loco Y la plata cada vez Pierde más el valor Y piden planes Pero la plata Que hoy te den Tampoco te va a alcanzar mañana Bueno Y vas a necesitar el doble Puedes ser mil pesos Ese es un tema En el que nos vamos a meter Nos vamos a meter ahora en eso Pero primero Antes que nada Vamos a decirle Al teléfono de la gente Al teléfono de la radio Para que puedan comunicarse Y Vamos a armar Con esto que estamos hablando Que es el tema del día Sin duda Por lo menos en la capital federal Y en Buenos Aires ¿Cuál va a ser la premisa Para hoy? Emiliano Querido 436539 Es el teléfono de acá De la radio Se pueden comunicar Y opinar sobre La consigna que pretendemos Hoy poner en tela Del juicio Es ¿Sirve prohibirlo? O sirve no es ¿Prohibimos los piquetes? Como conceptuado Como está hoy En sí Porque está el derecho Volvemos siempre a lo mismo Existe el derecho Y es constitucional El derecho a reclamar Existe Está todo bien Pero también está el derecho Circular Libremente Y eso se ve interrumpido Porque hay una porción Pequeña Reclamando en la calle Entonces ¿Cuál es la cuestión de esto? La premisa que ya te contamos Que el teléfono es 436539 011 Si llamas del interior Es para contestar Si estás de acuerdo O no Elementalmente Ahora nosotros vamos a entrar En una pequeña discusión Sobre todo esto Pero la realidad Que para que la gente Responda técnicamente Es Piquete sí Piquete no Porque después Formas de poder quejarse Existen un montón Sin precisamente Cortar una calle Me parece que el punto Va por ahí Y que en serio Debe haber alguien Responsable ¿Pero le darán bola Si no cortan la calle? ¿Por qué no? Para mí que se respaldan Igual me parece Que tampoco le dan bola Cortando la calle Pero si vos vas Al edificio responsable Te voy a dar un ejemplo Cuando había problemas laborales La gente iba y hacía ¿El reclamo dónde? ¿En el ministerio de qué? De trabajo Porque era un problema laboral Cuando había Una posibilidad Una dificultad Social ¿A dónde iba la gente Hacía el reclamo? Al ministerio de desarrollo ¿Sí? Y se concentraba En un lugar en particular Hoy día Estamos viendo Como a nivel general Se están cortando Todos los accesos A la vez De la ciudad De la capital Y esto no solamente Trae un conflicto Al laburante Que es lo primero que vemos Sino que detrás de eso Hay un conflicto gigante Para la parte comercial también Se está trabando todo Y esto impacta directamente E indirectamente también En nuestra economía Y sobre todo En la política Porque uno Cuando tiene un reclamo Que también Lo hace personal Al reclamo Pierde un poco la visión Se queda un poco Sesgado Porque tiene Un pensamiento personal Sobre ello Ahora Cuando uno hace un análisis Un poco más abierto De esto Y cuando te acercás A la gente Que está en la calle Cortando Y vas y le preguntás A ellos ¿Por qué están ahí? Algunos te contestan Porque queremos un aumento En los planes que tenemos Otros te contestan Porque queremos más planes Otros te contestan Muy poquitos Porque queremos Un laburo genuino Y después tenés una porción Interesantísima Que te dicen Porque queremos que se haga El Fondo Monetario Internacional De la República Argentina Pero ¿Qué carajo Tiene que ver El Fondo Monetario Con la necesidad De la gente Que están acá En la calle pidiendo Por supuestamente Un plato de comida Entonces vos ahí Empezás a ver Y decir No, acá hay un trasfondo político Esto es un mensaje Es algo un poco más amplio ¿Es como utilizar Los medios que decís vos? Es la respuesta Porque Más allá que altere Al gobierno de la red También Esto será una respuesta Porque no hacer nada Respecto de algo También es tomar una decisión Exactamente Es decidir no hacer nada Y esto también De una forma Directa o indirectamente Nuevamente Lo digo Impacten en el gobierno nacional No son ajenos a esto La ciudad autónoma De Buenos Aires La provincia Está dentro de la nación Y tienen responsabilidades Compartidas Por más que cuando Llega el momento Se tiran piedras Y flechas entre ellos Diciendo no La culpa de fulanito Que se haga cargo El jefe de ciudad Que se haga cargo El que está encargado De la parte de tránsito De la ciudad Que es un despelote Todo esto Sí Pero de alguna manera Vos también tienen la responsabilidad A nivel nacional Permitirlo también De esta manera Vamos a darle El entre La entrada Tenemos la conexión abierta Ya formada Con el señor Que va a hacer la presentación Acá Emilio Largana Bueno Vamos a estar hablando Ahora un poco también De lo que es Lo que es El partido Antipiquete Más que nada Con Franco Rica Que es un referente Del partido Del partido Liberar 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 Es un muchacho Que tiene 20 años Sí Un joven Un joven Un joven liberal Un joven liberal Pero lo que me llama la atención Es 20 años Y ya tiene una formación Bien clara de todo No es un pibe No es un pibe Que vamos a estar Hablando con 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 Que con varios Como varios diputados Que juegan a la playstation Entonces habló No estamos hablando Con un pibe muy formado Con solo 20 años Sí Que lo puede Ahora le vamos a preguntar También a él Las redes sociales Porque Continuamente va subiendo Información Información Y comentario Y te va explicando Un poco Lo que Lo que te comentan Los medios Él te lo explica De otra manera Te lo explica De su visión Sí Y hay que escuchar también Totalmente De esta manera Le damos el ente Con acción abierta Con el señor Franco Rica Bienvenido Franco ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Gracias por el espacio A todos No, por favor Gracias a vos Por dedicarnos Un agradecimiento Un agradecimiento también A Leonardo Moyar Que es Quien arma El espacio de liberal En toda la provincia De Buenos Aires Sí Es el referente Provincial Y leo Le bendito Su trabajo Correcto Correcto Bueno, vamos a meternos Un poco a hablar Sobre el tema Que hoy nos compete Y es un poco De actualidad En la que también Toca referencialmente Al espacio Que estás representando Ya que El partido liberal Y todo este movimiento También hace como algo Antipiquetero ¿No? Como un movimiento Antipiquetero Y Técnicamente Sí, efectivamente Queremos entender Cuál es la No cuál es la objetividad Sino cómo uno puede hacer Para que los piquetes Salgan de arriba De la calle Y se designen Algún espacio en particular Para poder hacer El reclamo correspondiente O que vaya a los lugares Dirigidos O sea Tienes un problema Estamos diciendo recién Tienes un problema Con el laboral Y vas a ir al Ministerio Del Trabajo A hacer el reclamo No cortar todos los accesos De la provincia Hacia la capital Con respecto a todo esto ¿Qué visión tienen Desde el partido? Bueno Primero Antes nada Hay que aclarar Que no estamos En contra de La manifestación Genuina Sí Perfectamente Como vos decías En un espacio Indicado para ello Como puede ser una plaza O el Ministerio Correspondiente Según el problema Sí Entonces Después acá Hay varios culpables Y a partir de ahí Salen las soluciones Sí Los primeros culpables Son Es el gobierno nacional Por generar esta situación Porque si Hay gente en la calle Manifestándose Porque hay algún problema Que el gobierno No está teniendo Así que el primer responsable Es el gobierno nacional Sí Después El siguiente responsable Son los líderes piqueteros Y los punteros políticos Que organizan Y orquestan Todos estos movimientos Porque como ustedes decían Hace un rato Si vos vas a la Manifestación Y preguntas ¿Por qué vienen? Las preguntas Son Las respuestas Son muy variadas Correcto En muchos casos La mayoría No te saben responder Te dicen Vine porque vengo A acompañar a alguien O porque me sacan El plan social O por lo que sea O te hablan del Fondo Monetario Internacional Franco Te hablan del Fondo Monetario Sin tener una formación Para poder discutir Al respecto De una decisión Que se tomó Ya previamente Y de una cuestión Que ya es un hecho En la República Argentina Ya estamos vinculados Al Fondo Monetario Cuando se pidió el crédito En el momento Que estuvimos discutiendo Entre si se le pedía Al Club de París O al Fondo Propiamente dicho Y ya fue aprobado Eso guste o no guste Se hace una realidad Que está vinculada La Argentina con ello Pedir que fuera El Fondo Monetario Es como justificarse De cualquier cosa Para estar ahí Parado adelante Pero no hay un reclamo Genuino Que vaya por el lado Del laburo Lo que te piden Más cantidades acá Es de aumentos De sueldo Y los sueldos Que se están refiriendo No son sueldos Ganados con una labor De por medio O más tristemente La gente está siendo Llevada a un punto De clientelismo Sin poder elegir Sobre ello Que el trabajo En sí Implica tener Que ir a hacer Una protesta A la calle Sí exactamente Esto lo vivimos Viendo hace muchos años En Argentina Poder dar un caso El año pasado Casi 7000 Cortes de calle Hubieron Y este año Llevamos 2500 En 4 meses Unicamente ¿Cómo? Es una locura 7000 es una barbaridad Sí, sí Y los que nos faltan Todavía, ¿no? Porque hay Tenemos Nos queda Un año por delante Todavía Vamos a más Si se puede Tengo una consulta Exacto Y el tercer responsable Que me atienda a esto Sí Dale, dale, Franco Se me está cortando Sí, hay algunos Problemas técnicas Pero decime Terminé de redondir El tercer responsable Sí Bien, el tercer responsable Es el gobierno porteño Llevado Dirigido por Horacio Rodríguez Larreta Sí Porque no toma Ninguna medida Para contrarrestar esto Porque perfectamente Tiene el poder Y la capacidad Para hacerlo Totalmente Pero parece Dicen que hay que votarlos Para hacerle la contra El guinearismo Y terminar esto Pero ellas son gobierno Bueno, ese es el problema Yo lo que estoy viendo Es eso Llevan a la chiquilinada A la infantil El tirarse el pedrazo Entre un gobierno Y el otro Como quedando Exentos de la responsabilidad Que el pueblo les dio O sea No es así No es simplemente Echarle la culpa Al gobierno nacional O al gobierno de la ciudad Debe hacerse alguien Responsable De todo lo que está ocurriendo Ahora, la consulta mía Franco, también te pongo A vos para que me la responda Es ¿Quién tiene la facultad De decir Este piquete Hay que levantarlo? ¿El gobierno en sí O sea, puede ser nacional No, la ciudad Tiene que tomar la ciudad O tiene que ser un juez En primera instancia El gobierno de la ciudad Es el que debería Por entendimiento común ¿No? Debería tomar participación En ello Pero cuando Una pregunta que estoy haciendo Desde mi ignorancia Te pregunto Exactamente ¿Tiene que ser el gobierno O tiene que ser Me vuelvo ¿Tiene que ser el poder ejecutivo O tiene que ser el poder judicial Que te dice Gente Ejecute Y levante el paro El corte ¿No? En este caso A ver chicos Pero Yo no No voy a responder por vos Franco Pero la realidad Es que Cuando pasa gente Por la calle Te terminan acotando Viva Cristina Viva él Como si fuese Un envío político Es lo que se está Moviendo en la calle En vez de solamente Un reclamo genuino No, no, no Sacando el reclamo Esas son las cosas Que a mí Me hacen ruido Si el reclamo Es bueno o no Sacándolo De la mesa Yo lo que me refiero es Tengo Mil y pico de personas Miles y miles de personas Caminando por un puente Sí Que me corta el acceso A la ciudad de Buenos Aires La autopista de Buenos Aires La plata cortaron también Bueno El acceso Puente por redondo Estaba cortado Entonces Eso ¿Quién lo tiene que decir? Lo tiene que decir La justicia Gendarmería Prefectura Policía federal Policía provincial Policía vayas al qué Liberen el paso O tienen el poder Puede ser el ministro Berni O no sé quién está acá Pero es que cuando vos Estás hablando de esto De mezclar la parte Ejecutiva Con la parte judicial En realidad Quien tiene el poder De máxima autoridad De las fuerzas armadas Es quien está a cargo Del lugar Entonces También deben ser Quienes tomen la determinación De decir Despejan la calle O despejan la calle Porque tampoco Yo entiendo el derecho Al reclamo ¿Sí? Pero por otra parte También está El derecho A los que queremos Circular libremente A eso Franco Te hago como Joven liberal Que sos También la libertad No pasa por poder Expresarte De la forma que vos quieras Bien Te respondo las dos cosas Entonces Primero A lo del Si por eso es judicial O ejecutivo El judicial ya habló Hoy en día Ya es un delito Hacer un piquete No hay que prohibirlo Ya está prohibido Por la constitución Correcto Por el que está El derecho a transitar Entonces El legislativo ya habló El ejecutivo Tiene que actuar Y no lo está haciendo En este piquete particular El que tiene que actuar Es el gobierno de la ciudad Después Con respecto A la libertad La verdad Es que es todos Para todos igual Y Este grupo Está pidiendo libertad A transitar Por lo tanto No es que pueden hacer Lo que quieren Alegando libertad Si quieren ir a manifestarse Tienen la libertad de hacerlo En una plaza O como decíamos antes En un ministerio Según el problema Entonces no podés Frenar la libertad De los demás A ir a trabajar A ir a la escuela O a ir a atenderse A un centro médico Se convierte en libertinaje Si no No es libertad Bueno, Franquito Te queremos agradecer Un montón La predisposición Este minuto Que nos has dedicado Con algunos problemas O no Entre medio De conectividad Esperamos que no sea La primera y última Intervención Que tengas en el programa Sino que también A lo largo del tiempo Poder seguir siendo Una de las personas A las que le podemos consultar Sobre este tipo de temáticas Te mando un fuerte abrazo Y espero Si me siguen invitando Yo voy a seguir Obviamente Obviamente que si Franco Te mandamos un fuerte abrazo Y esperamos estar Viéndote pronto Y convocándote pronto Para venir también Tranquilamente Acá al piso Un fuerte abrazo Y muchas gracias De esta manera pasaba Franco Rica Quien es un referente Referente del Partido Liberal Y que como bien dijo Al principio Está liderado por Leonardo Moyar A nivel provincial Esto fue La conexión abierta Con Franquito Rica Por Desde Cero Desde Cero Con la conducción De Nahuel Torres Costa Y en la producción general Sanó producciones artísticas Y en la producción general Sanó producciones artísticas Sanó producciones artísticas Sanó producciones artísticas Y en la producción general Sanó producciones artísticas Sanó producciones artísticas Y en la producción general Sanó producciones artísticas Y en la producción general Sanó producciones artísticas Y en la producción general Y en la producción general Sanó producciones artísticas Y en la producción general Sanó producciones artísticas Me tenés podrido, me tenés podrido Porque no te vas, porque no te vas Porque no te vas, porque no te vas No me hagas un verso más, no me quieras asustar Ya no quiero verte más, porque no te vas de acá No me hagas un verso más, no me quieras asustar Ya no quiero verte más, porque no te vas Me tenés podrido, no te vas, porque no te vas Me tenés podrido, no te vas, me tenés podrido Yo soy uno más, yo soy uno más Yo soy uno más, yo soy uno más De los que quieren cantar, de los que quieren bailar De los que quieren gozar de esta linda vida en paz De los que quieren cantar, de los que quieren bailar De los que quieren gozar de esta vida en paz Me tenés podrido, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no me tenés podrido Que me tenés podrido, no te vas con más Me tenés podrido, no te vas con más Me tenés podrido, no te vas con más Me tenés podrido Continuamos en vivo por Conexión Abierta Esto es desde cero y hasta las 20 horas Hacemos compañía Y quién no está repodrido también Al plato Se ha elegido con la temática del día de hoy, la verdad Al plato Quién no está cansado Bastante nos tienen complicados Repetime el teléfono para que la gente se pueda comunicar 4365.39 Y la consigna del día de hoy Prohibir los piquetes, sí o no Prohibir los piquetes, sí o no ¿Cómo viene esto, Che? Más o menos ¿Estás llamando? ¿Sí? A ver Son varios, sí Está, bueno Bueno, hay un 70-30 más o menos Me parece por lo que estás diciendo A boca de urna Pero lo quieren, lo quieren Para prohibir Contra los piquetes, ahí está Más o menos un 70% Vamos a decir el número ya cercano al final, obviamente Te podés seguir comunicando el número que dijo Emilio recién 4365.39.011 Si sos del interior Ahí estamos Y la consigna es Hay que prohibirlos o no hay que prohibirlos ¿Está bien? Hay que prohibirlos para vos Vamos a... ¿Vos qué pensás Martín al respecto de esto? Regularlos Claro Yo estoy de acuerdo en eso De que... Un mí Tiene que... No tiene que prohibirse Pero chicos No tiene que prohibirse para nada No entienden que... Lo que para mí no tiene que permitir Es que sea sobre la calle ¿Me explico? Sí O si es sobre la calle Cuando el semáforo se pone en verde Como en otros países Tienen que haberse corrido Para no ser posibles víctimas ¿Qué va a pasar el día Que alguno medio tocado Se moleste demasiado ¿Qué pasó? Me cansé ¿Sabés qué? Acelero la camioneta Y paso entre medio Todo esto ¿Y qué tenés ahí? Una tragedia Que se hubiese podido prever Pero ¿Sabés por qué? Vamos a terminar lamentando algo así Porque pudrimos a la gente Y la gente está tan tocada Ya con esto del encierre Con todo lo que han vivido Estos últimos tiempos Que hay que empezar a pensar Un poquito en profundidad De qué manera sensaciones Y qué cosas vamos causando en la gente Porque tarde o temprano Va a llegar algo Y vamos a tener que presentar Algo horrible Y los quiero ver A los responsables De ese tipo de cosas Porque también hay responsabilidad Detrás de eso No de la locura De alguien que se le salte la chapa Sino que también Quien provoque que eso ocurra Porque también El hostigamiento continuo El no poder vivir con libertad Y con tranquilidad Ni podrían laburar En un horario fijo En paz Es imposible Laburar para que no te alcance Y encima de todo Con todos estos problemas Entre medio Totalmente Ahora vamos a meternos un poquito No sé si tenemos Estamos Vamos a generar La conexión también Vamos a generar la conexión Dentro de un cachito Con Juliana Santillán Y tenemos un saludito También creo que De nuestro querido amigo Claudio María Domínguez Que el día de hoy Se ausentó Porque tuvo un viaje Pero bueno Nos acaba de mandar un audio Y ahí vamos a compartirlo con ustedes Gente más bonita Gustavo Sanó Sanó Querido Genio Gracias por estar ahí Acá me escuchás Con mis niñas de fondo En pleno quilombo En la casa Soy Claudio María Domínguez Bus Me había invitado Y yo le dije que sí Para una nota Hermosa Y qué me pasa Me estoy yendo De viaje de apuro Voy a Machu Picchu A Perú Y voy a decir Pero no sabías Que te iba así Pero me levantaron En la única posibilidad De vuelo Que hay Hasta Cusco Hasta el Cusco Que es el corazón sagrado De América Y de ahí hacemos Lo de Machu Picchu Que ojalá después les contaré Y lo hagan muchos de ustedes Conmigo el año que viene Cada año yo saco tours Grupos Voy guiándolos a Egipto A la India A Machu Picchu Con la pandemia Con el plan de viaje Como yo dije Se había detenido todo Y ahora retomamos todo Lo que ya estaba en funcionamiento Pero estaremos En un par de semanas Con una nota linda Profunda Con preguntas de ustedes Lo que quieran Lo que les interese Lo que perciban Lo vamos a estar compartiendo Pueden entrar Mientras En las redes sociales mías Claudio María Domínguez En Facebook Instagram Claudio María Domínguez Oca Hasta TikTok Tenemos Claudio María Domínguez TikTok Ayer solito Lo abrimos Y tuvo 200.000 reproducciones No lo puedo creer Digo Pero hay un pueblo Un pueblo entero Espiritual Juvenil Que yo me había perdido Salvo que los odolitos Los de odol También sean tiktokeros ¿Estamos? Bueno Bellezas del alma Gracias por estar ahí Vernos en la Cete Cargo En los programas En C5N En Radio 10 Crean en ustedes mismos Siempre Nadie puede hacerlos infelices Sin su consentimiento Nadie puede hacerlos infelices Sin su autorización Sin su permiso Y ya no compartan más su libertad No negocien su libertad El mejor negocio Es ser una buena persona En la vida No odiar No tener envidia No tener resentimiento Y de todo esto Y de todo esto hablamos Después de una nota bonita Gracias por existir Vamos por el primer día Participativo fuertísimo No, por favor ¿Cómo andan? Muy bien Contento de recibirte Acá de este lado Emiliano Martín Y quien te habla Nahuel Un gusto conversar con vos Estamos contándole un poco También a la gente Esta nueva Esta nueva info Para compartir con ellos Sobre tu vinculación A Javier Que ya ha salido Hace unas cuantas horas Atrás Y queremos que nos cuentes Un poquito Sobre esta decisión Que has tomado De la participación fuerte Política Y la exposición Que esto conlleva Bueno Buenas Buenas noches A toda la mesa Vos Guido Si, en realidad Con Javier Nos conocemos Hace dos años El trabajo Digamos Fuerte Político Y de lleno A lo que viene En el 23 Arrancó en noviembre Lo que empieza a suceder En estas últimas De hecho Yo hice el acto De Mar del Plata Que fue el tercer acto De lo que fue La gira La gira nacional Libres para aprender Que justamente Tiene una Una nueva edición El día de mañana En Herli Provincia de Buenos Aires Si Bueno Este recorrido Que inicia En el mes de noviembre Fue de lleno En lo que es La estructura presidencial De armado político Para el 2023 En la provincia De Buenos Aires Puntualmente Quinta sección electoral Que es lo que Lo que me toca a mí Digamos Lo que yo tengo armado Si Diagramado ya en el Con un año De anticipación Lo cual Es bastante Bastante bueno La experiencia Demuestra que Que acá Digamos En Argentina En la forma Que vivimos La política Desde el mensaje Las estructuras Políticas Prácticamente Estamos en campaña Todos los años Es decir Las elecciones Son cada dos años Pero En lo que significa La preparación Termina una campaña Inicia la otra Ni siquiera Tenés que ir Entre medios Es correcto Exactamente Exactamente Porque tiene que ver Con Y sobre todo Con una imagen Disruptiva Como la de Javier Milei Que genera 17 puntos En la capital Federal Saliendo De las redes Sociales Básicamente O de la nada En la política Y eso es que Digamos Es un crecimiento Un nacimiento Tan fuerte De las ideas De Javier Que justamente Tienden A Demostrarnos A los que Somos O estamos En la política Que esto va Hay que acomodarnos Y hay que ordenarlo Y eso requiere tiempo Entonces Habernos adelantado Con los armadores Con los armadores De Javier Mele A nivel nacional A nivel provincias Hoy Bueno En el caso mío Que es lo que yo Estructuré Básicamente La quinta sección Electoral Que recordemos Que la quinta sección Guido Son 27 localidades 27 localidades Muy importantes Estamos hablando De que una de ellas Quizás la cabecera De la quinta sección Electoral Es Mar del Plata Mar del Plata Tiene 900.000 Habitantes solamente Después bueno Tenés las flores Lobería Maipú Mar Chiquita Monte Necochea Pinamar Miramar Rauch Tordillo Cayetano Tandil Bueno y después Todos los generales Como digo yo General Alvarado General Lavalle General Madariaga General Paz Bueno Mar del Plata General Puigredón Entonces estas 27 Estas 27 localidades Que generan digamos Lo que es la estructura Política de la costa Es mi capital político Y es eso que yo le puse A Javier Millet Sobre la mesa Cuando empezamos A trabajar juntos Y bueno Como te digo Compartidos Vecinalistas Porque tengo una Una forma de trabajar Y una forma de ver La política Sí En eso me quería meter Un poco Ver como La convocatoria Que están haciendo La apertura que tiene Que leí Que convocaban mucho A aquellos sectores Que son vecinalistas Me pareció una buena Abrir bien el abanico Me pareció muy bueno eso Y muy positivo también Para lo que son Espacios que la gente Entiende como cerrados Porque mucha gente Te dice El pensamiento liberal Tiene esta estructura Y no cuadra nada Que no venga Por esta estructura Y eso no es cierto Porque si uno Se basa en el respeto Irrestricto Al proyecto del prójimo Es entender Bajo una idea pluralista También Lo que se quiere plasmar Para un país Exactamente Exactamente Y acá hay una premisa Que es muy importante Nosotros tenemos Que ganar una elección En el 2023 Javier Milay Tiene que ser Presidente de la nación Eso significa Que no podés Solamente hablarle Al liberalismo Significa que tenés Que ir a pescar En las peceras Que están enfrente Yo siempre digo Javier Milay No es ni el tercero Ni el cuarto Digamos en la política Es el segundo El segundo y en el medio Porque él toma Votos juntos Por el cambio Arriba Y abajo Votos del quillerismo O de los desencantados Del oficialismo Los que han vivido La cuarentena Más larga del mundo Los empresarios Totalmente Que pongamos Entre paréntesis Son unos cuantos También los que están Desencantados del gobierno No solamente Se hace prestar la ideología Sino también mucho A lo que se han sentido Molestados Muchísimos vecinos Exactamente Exactamente La elección presidencial Digamos O la elección De los ejecutivos Que son las intendencias Las gobernaciones Es una elección Muy importante Y se nota mucho El descontento social Digamos Es un voto de castigo Al oficialismo Y también a la oposición Porque la oposición En Argentina Cumple un rol Fundamental Que en este caso Es nefasto Es contradictorio Es una interna A cielo abierto Que vemos permanentemente Hay un radicalismo Que está partiendo Que está partiendo al medio Juntos por el cambio Y juntos por el cambio Ya le dio a la Argentina Todo lo que le podía dar Ya no se le puede pedir Más nada Entonces En este contexto Nosotros tenemos Que diseñar Una estrategia Es mi caso Particular Muchos dicen No, tenemos que hacer Liberalismo Cerrado Bueno Es una estructura Difícil Porque hay muchas Muchas voces Muchas voces Que no vienen De la política Pero que Nos nuclea Todos el deseo Y la obligación De ayudar A Javier Millet Yo siempre digo Que lo que uno tiene Políticamente Es para Javier Y hay que ver Qué le puede dar Uno a Javier Millet Esa es la potencia mía Totalmente Juliana Vos estabas hablando Un poco sobre El voto castigo En general Y a mí hubo algo Que me sorprendió Mucho a lo largo De este tiempo Que me ha acercado Mucho a las reuniones Que se hacen A tratar de participar Y yendo también En pos de ciudadano En aprender también En todo eso Y me sorprendió Muchísimo Gratamente Totalmente grato Que no solamente Encontré Mucha cantidad De voto castigo Sino que dentro De toda esa gente Encontré mucho De algo que no veía Hace un gran tiempo atrás Que es el voto esperanza Que hay una gran porción De jóvenes Que no se han involucrado Nunca en política Y lo están haciendo Mediante lo que es La imagen de Javier Que ha sido algo disruptivo Como bien dijiste vos Al principio Algo diferente Que se plante Y se presenta De una manera Casi O comparable Con un rock star Que se compara mucho De los medios con ello Pero en realidad Esa comparación La perspectiva de eso El impacto es directamente Sobre la parte De la juventud Y el entendimiento De parte de la juventud De que cosas son Las que hay que cambiar Técnicamente Para poder mejorar A una sociedad Y desde ahí veo Un voto esperanza Y eso la verdad Que me cargó De mucha emoción Al principio de todo Ni bien conocí El movimiento Allá por el 19 Si no un poco antes Y empecé a ver Cómo no solamente Estaban esos sectores Que piensan Un poquito más cerrados Que existen en todos lados Que es la parte Más ortodoxa Quizás si uno quiere Llamarlo así O que quiere aplicar Esa filosofía Más A las vidas De las personas Y no solamente El pensamiento A plasmarlo En una ideología Netamente Al principio económica Sino que ven en eso A alguien que respeta La convicción que tiene Y a mí Me generó también Para adelante Esperanza Sobre esa gente Que ve que hay Una posibilidad Porque si no Llegamos al mismo resultado Y lo plasmo yo Directamente O Milay o Aceiza Porque esa gente Para adelante No tiene una planificación De ciudadanía De poder desarrollarse Como un laburante común Porque no hay No hay forma No se puede pensar Antes se pensaba En tener la casa Después se bajaron de eso A pensar a construirla En la casa de otro En la casa de los padres Y le prestaban un poco El terreno Después salieron de eso Porque no hay como Llegar a construir tampoco A comprarte un vehículo Después se bajaron Del auto Para pasar a la moto Y cada vez Menos posibilidades De crecimiento Y eso La juventud también lo ve Porque hoy Con la comunicación Globalizada que existe Ven como En otros países Con laburos simples Se puede crecer también Y en Argentina Aparece un chiste Que hace 70, 80 años Que nadie puede salir adelante A no ser Los mismos de siempre Eso Julián acá El negocio parece Que va siempre dirigido Para las mismas personas El mejoramiento Viene para los mismos 25 comerciantes Por decirlo así Que son empresariados A nivel nacional Y el resto Pampa y la vía Coinciden absolutamente Todo lo que dijiste La verdad que Agregar Simplemente decir Que Es cierto Nosotros Yo tengo 43 años Yo soy de esa generación Que era la casa propia El auto propio Yo a los 24 años Ya tenía mi casa Mi auto Y hoy mi hijo De 19 años Que estudia medicina Piensa en el exterior Piensa en mi casa propia Es afuera Digamos ¿Por qué? Porque pasa esto La cuarentena más larga Del mundo Del oficialismo Generó que muchas empresas Migraran al exterior Ojo que el exterior Nuestro Es Uruguay Paraguay Es cruzar el charco Claro Entonces Esa 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 decisión De migrar la empresa Fue el primer paso De irnos del país Y hay Y quién Quién tomó esa decisión El empresario Sub-40 Nuestra generación Entonces Ahora digamos Eso Que era materialmente Migrar O irnos del país Se está traduciendo Que físicamente También nos estamos yendo Se está yendo Se está yendo El capital laboral De la Argentina El estudiante Que está por recibir Si se quiere recibir afuera Bueno Eso es lo que empieza a cambiar Nosotros en nuestro espacio Tenemos mucho Muchísimo empresario Que más allá De estar trabajando En el espacio Se está quedando A ver qué pasa Claro Entonces Nuestra obligación Nuestra obligación es Que en cada municipio Como yo digo Siempre Vos salís de tu casa Pones un pie en la vereda Lo primero que te gobierna Es el estado municipal Es tu primer contacto Con el estado Con la política El municipio La vereda de tu casa Si nosotros no podemos Tener la presencia De las ideas De la libertad En un municipio Luego En cada provincia Y luego por supuesto Pensar en la nación No estamos pensando En la política De acá 15 años Que Javier Milay Nos pide A los referentes Que pensemos Javier Milay Tiene una Tiene unas Determinadas estructuras Por ejemplo Que los ministerios Son ocho En la Argentina Y que la política Se planea Con un poder De factibilidad De a 15 años Es decir Con políticas Con objetivos De acá a 15 años Entonces Nosotros O el trabajo De mi equipo Fue estructurar Una de las secciones Más importantes Eso significa En política No podés No podés dedicarte A la política O hacer campaña Sin estructura Financiamiento Y programa de gobierno Y territorio También Sobre todo ¿No? También porque Eso es estructura Sí Correcto Eso es estructura Correcto Ese es el partido Cuando uno dice estructura Está hablando de partido Eso significa Fiscales Nosotros ya tenemos 2.500 fiscales Solamente Del partido Crear Que es el partido Que yo elegí Para que Para que Estructure la sección Electoral La quinta Este Ya tenemos Nuestro referente Nuestros precandidatos Ya tenemos Absolutamente todo ¿Por qué? Porque es necesario Que la gente Conozca ese referente Y si vos no Se lo podés presentar 10 minutos antes Claro Porque hay algo Que pasa en Argentina La política Necesita O la gente La sociedad Necesita guiño Y esos son los gestos De los referentes De los políticos Correcto Y ese compromiso Tiene que ser tomado Con mucha antelación Digamos Por eso es que Quizás esa nota Que salió en Infobae Un poco demuestra Que uno está en el compromiso Y en el compromiso De ponerle cuerpo El nombre Y la cara Electoralmente ¿No? Totalmente de acuerdo Nosotros hemos cambiado el eje Hay que quedarse en Argentina Sí Pero ojo Hay que quedarse Si todos tenemos La misma intención De que esto tiene que cambiar Porque si todo Vamos a hacer Vamos a votar A nuestros verdugos Sistemáticamente Esto no va a cambiar Totalmente Juliana Vos a nivel personal Como mamá Me estás contando Que tenés un hijo de 19 Que está pensando Tengo tres Sí, tenés tres ¿Qué sentís como madre? Porque yo entiendo Que la mayor pérdida De capital Que sufre La República Argentina Cuando un pibe se va No es la posibilidad De cerroso económico En la República Solamente Sino que Pierde capital De lo más importante Que son las mentes pensantes Los que van a estar Encargados De un futuro Para seguir Forjando Institucionalmente Lo que es una República Y eso es lo que se está yendo Y el sentido De patriotismo De amar tu tierra De querer quedarte De querer que esto mejore ¿Cómo, como mamá ¿Cómo encarás eso? ¿De qué manera Charlas esto con tu hijo? ¿O entendés que Debe Debe de seguir su rumbo Como estás planteando? Más allá que yo entiendo Que estás tomando cartas En el asunto Y te estás involucrando Para que eso no suceda ¿Sí? Digo ¿Qué te hace sentir a vos Todo esto? Bueno, mirá Yo tengo tres hijos Los mellizos tienen 15 años Ivo y Ámbar Y Teo ya tiene 19 Y está en su primer año De medicina No, se toman decisiones En primer lugar El hecho de De darle su lugar Su departamento Y decirle Bueno, vos tenés esto Pero si te quedás a estudiar acá Claro Digamos, de esa forma Logramos que él se quede Porque, digamos La intención de mi hijo mayor Era irse a estudiar Directamente afuera Entonces, este Bueno, se quedó Y él está Pero, digamos Él te dice Me recibo Y la especialidad médica La hago afuera Bueno, pero eso ya tiene que ver Con otra decisión Claro Una decisión académica Sí Y los mellizos Bueno, el varón Que quiere estudiar Relaciones internacionales Ya dice que su perfil Es para estar afuera Pero bueno Son chicos Todos que también Que también, digamos Tienen una formación En donde pueden tomar Los argentinos que vienen Los argentinos Somos Argentina somos nosotros Claro Y depende de nosotros Y que tengamos Y que tomemos Las decisiones correctas Y que el circo de la política Todo lo que vemos Que es este oficialismo Nos genera una lectura electoral Si nosotros Si nosotros nos podemos traducir En una votación En una elección Lo que nos está pasando Políticamente Realmente yo no sé Para qué sirven Los 24 meses De Electorales Digamos Es algo que Que es muy llamativo Argentina Naturalizó La corrupción O fíjate La campaña En 2015 Se basó En Con respecto A Juntos por el Cambio Ellos decían O somos nosotros O viene Venezuela Esa era la campaña En 2015 Era la patria Está en peligro La corrupción La campaña de miedo Exactamente Porque era la cuestión De los bolsos de López Debido Bueno Evidentemente La gente consume La corrupción La ve Y la tolera Y la sigue votando Entonces dejemos De hablar de corrupción Dejemos de hacer Esta cuestión Ojo no No es que hay que Dejemos de hablar De la corrupción Dejemos de poner eso En un plano Igual les tocó Les tocó ser gobierno Y no impulsaron Ninguna causa Tampoco para que Se vea un trasfondo real Y se haya Haya de verdad Y se haga En la República Argentina Un poco de justicia Claro Tocó pasar por eso Bien, gracias De la boca para afuera Exactamente De la boca para afuera Eso es Y tal vez con alguien Que viene Se planta De una manera disruptiva Que no le importa Decir lo que piensa Incluso cuando sabe Que va a caer mal En una gran porción Eso también está bueno Porque Lo que necesitamos Es un poco también De transparencia Creo que la gente Ya no compra más Esa visión de futuro De calecita De que va a estar todo bien Y nada más Y sonreír Como si nada estuviese pasando Mientras que detrás Sabemos todos Que se están incendiando Las cosas Porque está Ardiendo Troya Y se te paran Y dicen Que hay que estar tranquilo Que todo va a estar bien Pero prometiendo eso Bajo Bajo ningún No hay nada Que lo sostenga Más que creer En mi palabra Circo Van y circo Es más de lo mismo Por eso creo yo también Que ha sido Que tiene una repercusión Tan grande Como la que tuvo La El desarrollo De plasmar La idea liberal En la República Argentina Porque si bien Los conceptos existen Hace un montón de años La intención De aplicarlo Los actores Que han sido fundamentales Para que eso explote Se han jugado fuertemente Estos últimos Dos elecciones No ha ocurrido antes Porque tal vez Hubiésemos visto esto antes O había que llegar A este punto De cansancio Para que se le dé espacio Y romper con el binomio Juliana No, por supuesto Que estas dos oposiciones Tanto la oficialista Como la La opositora Han tenido Han tenido Digamos Dos momentos Fundamentales Para lucirse Sí El oficialismo Cómo resolver Y administrar El tema de la pandemia Y la oposición En cómo plantarse Con respecto A esas decisiones Del oficialismo Pero lo que hizo Javier Milley Fue en plena cuarentena Sí En donde se instauró La cuarentena más larga del mundo Puso sobre la mesa Lo que era el valor De la libertad Que tanto la libertad Como la democracia Nosotros Las personas Creemos que son Que se nos son dadas Pero no La democracia Y la libertad Hay que ir a paliarla Todos los días Son cosas que hay que Hay que tenerlas Conseguirlas Todos los días Entonces Se puso sobre el tapete La cuestión de la libertad Ese fue El camino Del libertario Como dice El libro de Javier Claro Fue empezado Empezar a despertar Esas ideas Y el liberalismo Guido Es básicamente Es un sistema Político Obviamente Que proviene De una filosofía De ordenamiento social Correcto El liberalismo existe En contraposición De la esclavitud Y el liberalismo Justamente Es lo que evita La barbarie social Que las personas Se maten Unas a otras Para conseguir Sus Formas de vida Es un Un ordenamiento social Y yo creo Que si podemos Utilizar un poco La filosofía Para graficar Como es la estructura Electoral De Javier Milei El liberalismo Llega En esta Cuyuntura A ordenar El país Es una barbarie Es una barbarie No tenemos El oficialismo Absolutamente Desmadrado Ya pidiendo La toalla Hace rato Y una oposición Que es funcional A los A los Errores A los errores De la oposición Del oficialismo ¿Sabes por qué Guido? Porque necesitan De esos errores Para volver Pero nosotros Necesitamos una oposición Que estructure Una solución No que salga A tirar Permanentemente Los trapitos A la luz Del oficialismo Y eso basarlo En una campaña Que es lo que haces Juntos por el cambio Entiendo Pero eso Ahora te doy Una visión personal Para mí eso es Pan y circo Por parte de eso Y vos lo posicionas A Javier En un lugar Como de segundo lugar Yo también lo posiciono En un segundo lugar Pero tal vez la visión Que tengo es un poquito De rechazar un poco Lo que es Fue O mejor dicho Fue o hay oposición Juliana Porque cuando vemos Los votos dentro Del Congreso de la Nación Votan en conjunto No hay algo Que los diferencie No hay algo Que los diferencie de verdad Entonces creo yo Que ese segundo lugar Ya lo tiene Porque todos Todos y juntos Son los mismos Técnicamente En lo que estamos viendo En resultados Por lo menos En todos juntos Exacto Me parece que Va por ese lado Y te quiero agradecer Profundamente Este ratito Que nos ha dedicado Mandarte un fuerte abrazo Y espero que nos crucemos En poquito tiempo Sé que vas a venir a Herli Contarle a la gente Sobre el evento Y te mando un beso muy grande Y vamos a ir cerrando la nota Mañana estamos Gracias por la exposición Gracias por la exposición Gracias por la entrevista No, por favor Y vamos a repetirla En cualquier momento Y seguro nos vas a estar encontrando Mañana Que voy a ir al lugar también Así que nos vas a estar viendo Te mando un fuerte abrazo Nos vemos ahí Será esta mañana entonces Gracias 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 Desde cero Con la conducción De Nahuel Torres Costa Y en la producción general Sanó Producciones Artísticas Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Continuamos en vivo Es el comienzo El fin Por lo menos Para desde cero Por conexión abierta Como siempre Esperamos volver a reencontrarnos Y que les haya gustado Haber compartido Este ratito con nosotros Como a nosotros Nos gustó Que estén de nuestro lado ¿Cómo queda La premisa del día de hoy Y la gente que llamó El teléfono 436539 Prohibir los piquetes Si o no Ahí estamos Ahí me van a traer A ver a ver Que onda Que onda Con eso Estamos despidiendo Tinchito Bueno Cuidate Querete Besito Cuidate Querete Besito Acá tenemos Piquetes 93% Está en contra Y 7% Está a favor De que se sigan haciendo O sea De 70% Pasamos a 93% Este está muy claro O sea El 7% Que los escucha Son piqueteros No lo sé Pero que están a favor Esto no va a ser Besos a Nahuel Buen programa Buena voz Romina Un beso Romina para vos Besos a Martín De Córdoba Mira Martincito No sé Que dice algo De Salta Muy bueno el programa Saludos Daniela Daniela de Salta Un fuerte abrazo Aguante Mercedes Saludos a los tres Aguante Mercedes Todavía Victoria de Mercedes Para cuando Los Alames Entre poco El próximo jueves Martín prometió Que los va a traer Te lo promete Te lo juro Te lo juro por mi Yo Martín Te sé Claro Walter De Rosario Dice muy lindo El programa Gracias Walter Síganse comunicando Síganse Síganos en las redes Y sigan escribiendo También que vamos Vamos a seguir Tenemos sorteos también Un montón de cosas Para la semana que viene Como siempre te decimos Despacito por las piedras Suerte para todos Todo lo que cuesta plata No es caro Lo que es caro Lo que cuesta salud Ah para antes Diga Si Si no después sepa Saludito Blanca Como que siempre Nos está escuchando A Blanquita A Blanquita Ya va a venir Besos en todos los cachetes Ahí está Besos en todos los cachetes Para Blanca Y para toda la gente Que hace de cero Que somos un montón Hay como 15 personas Que nunca nos nombramos Pero son un montón Detrás de esto Y como siempre Lo mejor en los controles Y la producción de Gustavo O no Yo soy Nahuel Torres Nahuel TC Me puede buscar en las redes A Martincito Lo podés encontrar Como Martín TC Y a Emiliano Como Rosy En la operación técnica Estuvo Micaela Chuchinsky Salud Y la podés buscar Como Burko Volpa Y en la producción Ya dije que estuvo Gustavo Quiero mandar un fuerte Gracias a todos Y queda Suerte para todos Queda todo algo Para contar Suerte para todos Y a veces es mejor Perderlo todo Y recuperar la paz Nadie se ha muerto Por empezar desde cero Chau chau Anda caga Eso que tú me das Es mucho más De lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No cree lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cademad